Abre la garganta, mira te me echan la camisa con el órgano Yo quisiera que todo me engane sin meditar con esa mirada Y aunque vengo sufriendo con la pena, con el pedo es que no siento nada Yo quisiera que todo me engane sin meditar con esa mirada Una miradita en el centro de ti Una miradita Una miradita que nos sentamos Una miradita Dale, dale, dale Se mira bien, eh José Gilberto Cruz, te daría José Gilberto, mi amigo Te parece Ramiro, yo te daría un saludo aquí en vivo Vamos Y todos los bailes que no pueden faltar Una miradita en el centro de ti Una miradita en el centro de ti Una salida en el centro de ti Una� en el centro de ti Una membrieta en el centro de ti Una burla Una me gusta el máglar Soy el perro, le guste más Y ha llegado a ser un bailado De mi compras unido Y es un buen amigo Y mi tono va a ir a voltear Vino ese bailado De mi corazón Y ese enamorado Pero de un montón De mi compras unido